El candidato a diputado federal por el Distrito 1, en Coahuila, por la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, Fernando Purón, fue asesinado la noche de este viernes, luego de haber participado en un debate entre aspirantes en la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Piedras Negras. Fue atacado cuando salía de las instalaciones, Fernando Purón Johnston recibió un balazo en la cabeza, fue trasladado de emergencia a un hospital donde murió, según confirmaron autoridades estatales. Cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que el atacante, quien lo estuvo observando por algunos segundos, se acercó por su espalda cuando Fernando Purón se tomaba una fotografía con una mujer y le dispara en la cabeza. El hombre huyó, el ataque ocurrió a las 9 y 57 horas de la noche, cuando Purón se despedía de algunas personas afuera de la facultad. A través de su cuenta de Twitter, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, René Juárez Cisneros, condenó este crimen. Repudiamos enérgicamente el crimen artero de nuestro candidato a diputado federal en el estado de Coahuila, Fernando Purón. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento de los hechos. Nuestro pésame sincero para sus familiares y amigo, apuntó Juárez Cisneros en su mensaje. Repudiamos enérgicamente el crimen artero de nuestro candidato a diputado federal en el estado de Coahuila, Fernando Purón. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento de los hechos. Nuestro pésame sincero para sus familiares y amigos, René Juárez Cisneros, arroba Juárez Cisneros. Jun 9, 2018 El atentado fue realizado por una sola persona que portaba una gorra al ejecutar al candidato Fernando Purón. El secretario de gobierno de Coahuila, José María Fraustro Siller, informó que de inmediato se implementó un operativo policíaco a fin de ubicar y detener al responsable. En la misma red social, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, a través de dos mensajes, lamentó el atentado en contra de Fernando Purón y aseguró que se trabajará en el esclarecimiento de los hechos para dar con el paradero de él o los responsables para aplicar todo el peso de la ley. Lamento y condeno los hechos saceridos en Mis condolencias para su esposa y familia, Miguel Riquelme, arroba M, Saikelme, U9, 2018 Trabajaremos en el esclarecimiento de los hechos para dar con el paradero de él o los responsables y aplicaremos todo el peso de la ley. Dos medios, Miguel Riquelme, arroba M, Saikelme, U9, 2018 Asimismo, el candidato de la coalición, Todos por México, José Antonio Meade, expresó su repudio por el asesinato del candidato a diputado federal Mi repudio absoluto al asesinato de Fernando Purón, candidato priista a diputado federal en Coahuila Mi más sentido pésamea sus familiares y amigos Exigimos e investigue este inaceptable hecho hasta sus últimas consecuencias Apuntó Meade a través de su Twitter Mi repudio absoluto al asesinato de Fernando Purón, candidato priista a diputado federal en Coahuila Mi más sentido pésamea sus familiares y amigos Exigimos e investigue este inaceptable hecho hasta sus últimas consecuencias José Antonio Meade México, arroba José Meadec, U9, 2018 Fernando Purón Johnston ocupó el cargo de presidente municipal de Piedras Negras de enero de 2014 a diciembre de 2017 Con información de en punto y foro TV LLH ¡Gracias!